En un pueblo de la sierra, de aquel lado de Sonora, Se mataron dos valientes, por una mancornadora. Los dos eran rancheritos, del real de Buena Seville, Uno al otro se decía, si para morir nací. Entraron a una cantina, pidieron buenos licores, Se pusieron a cantar, como buenos cantadores. Ramón le decía a Cecilio, cántame una cancioncita, Pero muy bien entonada, a salud de Rafaelita. Cecilio le contestó, eso a mí no me parece, Que mientes a Rafaelita, la sangre se me enardece. Adentro de la cantina, se echaron el desafío, Y se fueron a matar, al otro lado del río. La de Cecilio era escuadra, la de Ramón treinta y dos, Pero las balas entraban, en el pecho de los dos. Cecilio cayó pa' atrás, con la sangre a borbollones, Diciéndole a su rival, así se acaban pasiones. Ya con esta me despido, paseándome por los pinos, Por una mancornadora, murieron dos gallos pinos. Ya con esta me despido, paseándome por los pinos, Si, ya con esta me despido, paseándome por losimientos, Y, ya con esta me despido. Ya con esta me despido, ante,